Yo guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal y en esta ocasión estamos en un video que la verdad estoy 100% Que si eres un jugador de Call of Duty o un simple usuario de Call of Duty, estoy seguro de que te interesará esta noticia Esta noticia cuenta para Allgen, no solamente es una noticia, son dos noticias La primera noticia consta para Allgen y la segunda noticia consta para Nextgen Así que estoy 100% seguro que les interesará esta noticia a todo mundo, a todo jugador de Call of Duty Black Ops 3 Así que por lo tanto no quisiera hacer nada de spoiler, por lo tanto no voy a decir ahora mismo cuál es el título de cada noticia Ustedes tendrán que descubrirlo durante el video, ¿ok? Así que bueno chicos, vamos a hacer una posita y volvemos una vez que estemos listos Chicos, vamos con la primera noticia y esta primera noticia es la de Allgen Ya les había contado anteriormente que se iba a ser la noticia de Allgen Y ahora mismo voy a voltear tanto para abajo porque aquí tengo la noticia Dice, hoy en día estamos muy pero que muy contentos de compartir la noticia La grandiosa noticia de que Call of Duty Black Ops 3 a Weining Map Pack Que es el paquete de mapas a Weining, está llegando a Playstation 3 Puesta en marcha el martes 5 de abril El archivo, el juego, bueno perdón, el DLC a Weining Introduce 4 nuevos mapas de multijugador y una totalmente nueva experiencia de zombies There is in range Aquí podemos ver que los paquetes de mapas que saldrán de aquí Vendrán a ser el mapa de Skyjacket El mapa, ¿cuál mapa también tenemos? Tenemos el mapa de Splash Tenemos el mapa de Guante, casi así suele decirse El mapa de Rise, el mapa de Wante No sé por qué es valido traductor de Google Pero en total son el mapa de Rise El mapa de Gauntlet El mapa de Splash Y el mapa de Skyjacket Que son los 4 mapas que más hemos disfrutado en este DLC Los de Netsgen Así que bueno, también cabe destacar que como ya les acabo de comentar Hace un momento tenemos el mapa de Dead Ascendrage Si lo sé pronunciar bien porque está como en alemán Y yo no sé nada de alemán Pero bueno chicos, esta es la noticia que la verdad es que está 100% asegurada Por la empresa de Call of Duty y Activision Que ya está puesta en trabajo Y que la tendremos el día que, el día que, el día que Que lo he olvidado, eh Lo he olvidado y he olvidado la fecha Así que vamos a subir el martes 5 de abril El archivo, el video, el DLC de Awakening Espero que sí tengamos un video de cómo se va a ver Para los que no pueden comprar ni la Play 4 ni el DLC Al menos que queden con poquito más Con un poquito más de alegría Para que se quiten un poquito más el hype Pues un trailer no quería nada malo Aunque dudo que saquen un trailer para All Gen Porque son malísima gente Los señores de Activision Y los señores de Call of Duty Pero bueno chicos, vamos con la segunda noticia Bueno chicos, vamos con la noticia Que seguro, 100%, estoy seguro Que les encantará a todos los usuarios Tanto como a los de Netsgen y a los de All Gen Porque es una noticia que va en general En todo Call of Duty Pero en especial a los de Netsgen y en especial a los de Play 4 Ya que esa noticia consta en los siguientes Se las muestro Bueno, para los que no sepan nada de inglés Los que no sepan nada, absolutamente nada de inglés Eso te está diciendo que, o sea, te está diciendo a ti Oye chicos, ya estás listo para dar el primer paso Para ver el trailer revelativo de Black Ops 3 En su segundo DLC Así es chicos, ya estamos cerca de ver el trailer del segundo DLC De Call of Duty El cual obviamente les trae el canal en cuanto salga Aquí dice pues que Treyas ya está trabajando en ello Y el día 3 de Abril del 2016 Lo tendremos totalmente abierto Para que lo puedas ver en el canal de Call of Duty El cual está abierto para todo el público Y en el cual les estaré dejando el link aquí abajo Pues si quieren estarse quedando aquí abajo Toda la noche esperando Y todos los días esperando en la noche así Quiero ver el nuevo DLC Quiero ver el nuevo DLC Pues ahí estará chicos Así que bueno, estas son las dos noticias Que la verdad es que yo sabía que estaban 100% confirmadas Y que son totalmente legales O sea, ya les digo Son noticias que la verdad es que son De fuentes reales De fuentes confiables de la misma empresa Así que bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y sin más que decir Yo soy, yo soy yo Yo soy Gallos Gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós